No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Le bajas un poquito el volumen? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vamos a orar. Padre, gracias por todas tus bendiciones, Señor. No nos queda más que agradecerte tanta palabra que nos has dado, Señor. Pero sabemos que todavía no has terminado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra, discernirla, entenderla y llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Yo creo que una de las luchas más fuertes, quizás la más fuerte de un cristiano es su lucha cuando enfrenta la tentación. La tentación. ¿Qué es la tentación? Bueno, la tentación es una incitación a hacer lo malo. Esa es una tentación. Es la incitación a hacer lo malo. Por ejemplo, cuando Eva, que estaba en el huerto, fue tentada. Ustedes conocen la historia. Fue tentada para transgredir un mandamiento. O sea, es una incitación a hacer lo malo. Esa es una tentación. Cristo también fue tentado para hacer lo malo. Para violar la palabra de Dios, el espíritu de la palabra, los conceptos de la palabra, los principios de la palabra de Dios. Entonces, podemos decir algo importante aquí. La tentación no es pecado en sí misma. Porque si la tentación fuera pecada, pecado, perdón, en sí mismo, en sí misma, entonces Cristo pecó. Pero Cristo no pecó. Pero fue tentado. Entonces, el ser tentado no significa que automáticamente ya has pecado. Muchos, muchos cristianos confundimos el hecho de ser tentado. Pero está ahí la tentación y tú la resistes y te mantienes. Pero aún así viene la condenación. Porque sentiste que por el hecho de ser tentado, a lo mejor andas mal. No, no confundamos. El ser tentados no significa que andes mal. Porque la tentación en sí misma no es pecado. ¿De acuerdo? Es pecado la tentación cuando cedemos a la misma. Que ya transgredimos. Como el ejemplo de Eva. Ella fue tentada y transgredió porque desobedeció. Jesús fue tentado, pero no pecó porque no cedió a la tentación. Ahora, ¿de dónde vienen las tentaciones? Según la Biblia, hay dos fuentes de donde vienen las tentaciones. Como una incitación a hacerlo malo. A veces confundimos la prueba que viene de Dios. Que a veces va mezclado también con el aprovechamiento del enemigo para meter una tentación. Pero Dios te prueba para crecer. Satanás te tienta para caer. Pero, ¿de dónde vienen las tentaciones? Bueno, hay algunas razones, pero dos de ellas, en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago, si buscan conmigo, Santiago 1, versículo 13. Fíjense, desde el versículo en el 12, Santiago 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Fíjense, ¿cómo en sí mismo una tentación puede ser una prueba? Nada más que, ahorita vamos a ver la fuente de la tentación y la fuente de la prueba. Porque dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Establecido. Dios no tienta a nadie, porque la tentación es una incitación a hacerlo malo. Entonces, ¿de dónde viene la fuente? Una es de Satanás. Esa es la fuente, la incitación a hacer el mal. Esa es una de las fuentes. La otra es en el versículo 14. Dice, sino que cuando, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿De dónde viene entonces la tentación? La tentación, podemos decir que del mundo, pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿De qué es el príncipe de este mundo? De manera que establecemos que de Satanás vienen las tentaciones a hacerlo malo, pero también aquí en Santiago establece que de nuestra propia concupiscencia. Ahora un ejemplo de cómo viene de Satanás la tentación, Lucas 4, versículo 13. Vamos a manejar bastantes versículos para movernos rápido. Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación. ¿Quién es el que tienta entonces para hacerlo malo? Satanás. Ahora, otro versículo, 1 Tesalonicenses 3, versículo 5. Primera, Tesalonicenses 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Quién es el que tentó a Zafira y a Ananías? Satanás. ¿En qué los tentó? En la codicia, ¿se acuerdan? Que vendieron su heredad y llegaron ante Pedro y les dice, esto es el precio de lo que vendieron. Dice que, dijo ella, él primero, pues sí. Y luego ella, pues sí. Y Pedro dijo, ¿por qué permitieron que Satanás llenara su corazón? Judas fue tentado, ¿por quién? Por Satanás. Para hacerlo malo. Para violar los pensamientos del mundo. De Dios, perdón. Ahora, escuchen esto. Es el diablo, joven, el que te tienta con los novios y las novias del mundo. Es el diablo, porque está expresamente en la palabra de Dios, que no os unáis en yugo desigual. Es el diablo o tu propia concupiscencia. Ahora vamos a ver enseguida lo que es la concupiscencia. Es el tú relacionarte en un noviazgo con un joven o una joven que no es cristiana, es deliberadamente violar un principio de la palabra de Dios. Está establecido. Pero, ¿por qué Dios lo estableció así? Para enfadarte y molestarte y que tú te sintieras mal. No. Sino porque te conviene. Sino porque conviene. Porque Dios quiere bendecirte por eso. Pero cuando se te presenta la oportunidad, es o el diablo o tu propia concupiscencia. Es que, una vez una chica me decía, es que el chico que me habló, que me lo hice novio, es más cristiano que los que van allí. Esa es mentira. No va a ser más cristiano. Se porta más como cristiano. Tal vez se porta más como cristiano. Pero no es cristiano. Y los demás, son nacidos de nuevo, aunque están creciendo y a lo mejor no se portan como deberían de comportarse. Entonces, viene una tentación. Yo he visto a muchos jóvenes, y les he dicho a cientos de jóvenes, a miles de jóvenes. Ya no hay un ni cómo decírselos. Que no sean tontos. Que no se dejen seducir por el diablo, ni se dejen llevar por su propia concupiscencia. Miren, no funciona. Siempre la historia se repite, y se repite, y uno se los dice, y se los dice, y los... Y se los dice, y espero que ninguno de los que escuche esto, se deje seducir por el diablo. Y ceda a la tentación. De veras, ya no hay uno ni cómo decirlo. ¿Cómo les digo, Señor? Bueno, solamente una impresión fuerte de tu espíritu, y un deseo en ellos, de obedecer tu palabra, tus principios. Hay jóvenes y dicen, pero es que nadie me habla en la congregación y me estoy quedando a vestir santos, dicen. Así dicen en México. Yo me acuerdo que un día le dije a una joven, que estaba así como desesperada, yo le dije, mira. Dije, es mejor que te quedes a vestir santos, que desvestir un demonio. Ahora, fíjense, en Santiago, donde leímos, Santiago 1.13, fíjense cómo dice, habla de la concupiscencia. Ya lo leímos. Dice, es tentado de su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Bueno, yo tomé un diccionario y saqué esto. Concupiscencia es un deseo inmoderado de dos cosas. Es un deseo inmoderado, o sea que no va dentro de lo normal, sino es inmoderado. Rebasa totalmente el control. Un deseo inmoderado, número uno, de bienes terrenales. Eso es concupiscencia, fíjense. Un deseo inmoderado de tener bienes terrenales. Eso fue lo que le pasó a Judas, porque Satanás le tentó su concupiscencia. Su deseo inmoderado de tener riquezas. Fue lo mismo que pasó con Zafira y Ananías. Y muchas veces es ahí donde somos tentados nosotros también. Por el deseo inmoderado de querer tener lo que pensamos, en este caso el dinero, que nos va a dar seguridad e importancia. Pero tú no vales por lo que tienes, sino por lo que eres en Cristo Jesús. Tengas dinero o no lo tengas. Entonces, la concupiscencia es un deseo inmoderado de bienes terrenales. Y número dos, en la misma acepción que tiene, es un apetito desordenado de placeres sexuales. Y yo creo que aquí es donde el diablo, en su mayor expresión, está haciendo una incitación a la concupiscencia, tentando la concupiscencia de los jóvenes. Fíjense, en la mañana, mientras yo me venía. Este, ahí tomando, y bueno, ni me tomé el café, pero mientras estaba limpiando mis zapatos, prendí un poco la televisión para ver algo de noticias. Así en lo que, en cinco minutos. Pero estaba un programa, aquí en Guatemala, sobre la iniciación sexual en los jóvenes. Entonces, me llamó la atención que estaban entrevistando a muchos jovencitos, como ustedes, de 15, 16, 18 años. Y les preguntaban que si, que para ellos qué significaba el inicio de las relaciones sexuales. Muchos decían, no, pues es que todo el mundo lo hace, no, pues este, es lo más normal y que no sé qué. O sea, unos conceptos tan terribles, pero hubo uno o dos jóvenes que decían, no, yo me voy a guardar. Porque la palabra de Dios dice, ah, yo dije, ese es aleluya. ¡Gloria a Dios! Porque de alguna manera, el joven cristiano ha de distinguirse. Y luego le preguntaron a un señor, ¿qué opina de que sus hijos se inicien de temprana edad en la actividad sexual sin control? Y dice, pues muy malo, porque la palabra de Dios, y de alguna manera ahí está el testimonio cristiano, hermanos. Entonces, nosotros ya estamos aquí adentro, ya estamos aquí. Somos seres que Dios puso ese impulso sexual que es natural. Conmigo vienen jóvenes a veces o gente y dicen, hermano, ore por mí para que el Señor me quite esos deseos. Y le dijo, pues por más que ore no te los va a quitar, porque Dios te los puso, ¿cómo te los va a quitar? Lo que tienes que hacer es controlarlos. Ese es el asunto, dominio propio. Porque Dios no te los va, no te los puso para luego quitarlos, no, hemos confundido. No te los va a quitar, lo que tú tienes que hacer es controlarlos. Ese es el asunto. Y ese es ahí donde muchos jóvenes y aún cristianos han perdido. Y su vida, mira, es bien triste. Y yo sé que tú conoces muchos casos. Necesito que te ponga, ponerte muchos ejemplos. Por la propia concupiscencia. Empiezan con la manita y el diablo dice, pues ándale que al cabo, pues, este, te casas en el Señor. Y sabes, y se repite la historia y se repite la historia. Entonces, la concupiscencia es un deseo inmoderado de bienes terrenales y de apetito desordenado de placeres sexuales. ¿Se acuerdan del joven rico que vino ante Jesús? ¿Qué debo de hacer para dar vida eterna? Los mandamientos sabes y le da los mandamientos. Jesús le dice, haz esto, te falta una cosa, le dice. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero él se fue, tal y como llegó. ¿Por qué? Porque tenía una concupiscencia en su vida de un deseo inmoderado de bienes materiales que lo inhabilitó para obedecer la palabra de Dios. Fíjate, la otra excepción de apetito desordenado de placeres sexuales. Te repito, mira, Dios los puso allí. Es algo natural, forma parte de la naturaleza que Dios le puso al hombre. Pero estos van a ser incitados de muchas maneras por el mundo, por Satanás y de la propia debilidad del ser humano. Y es ahí, precisamente lo que nos tiene aquí, aprender cómo batallar con la tentación, cómo enfrentar y cómo sí podemos salir victoriosos. De la batalla, de la tentación, de la prueba. Porque mira, así como un fuego puede ser mucha bendición, por ejemplo, con el fuego calientas los alimentos, con el fuego puedes calentar el agua con el que te bañaste hoy en la mañana, si te bañaste. Este, con el fuego, se pueden hacer tantas cosas que son de bendición. Un fuego controlado. En sí mismo el fuego no es malo. Pero un fuego descontrolado puede quemar un bosque y una ciudad. Roma fue consumida por las llamas, por un fuego incontrolado. Entonces, eso, ese deseo de todos, de tener ciertas cosas aquí en la tierra, casa, vestido y tener los satisfactores normales y casarse, son cosas en sí mismas, no tienen nada de malo, son naturales, son buenas. El problema es, ¿cuál es? Que pierdes el control. Ese es el problema, que pierdes el control. Y es cuando, precisamente, la tentación viene a incitar en mayor dimensión en esas dos áreas, fíjense. En esas dos áreas. Por ejemplo, ahí en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, vamos a ver, aprendemos algo que a mí me impacta de la Biblia, hermano. ¿Saben qué es? Entonces, que Dios sacó a la luz los errores, Segunda de Samuel, capítulo 11, sacó a la luz los errores de sus mismos siervos, para avergonzarlos, no. No, sino para que, como dijo Pablo, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Y vamos a ver un episodio en la vida del Rey David, ese Rey que era conforme al corazón de Dios, pero que tuvo un momento en su crecimiento, en su vida, difícil, por una caída que él tuvo, precisamente, al ser tentado y no saber dominar esos impulsos naturales, y no saber controlarlos, veamos algunos de los detalles en Segunda de Samuel 11, ¿ya lo tienen? Miren, dice, aconteció, en el versículo 1, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí empezó, dice aquí la Biblia que era tiempo de qué? De guerra, en que los reyes salen a la guerra. ¿Qué eres tú? ¿Qué no eres un rey y un sacerdote? Pues estamos en tiempo de guerra, es tiempo de guerra. Pero ¿qué sucedió? Él se quedó en Jerusalén. Ocio, ocio. Y el ocio, cuando no tienes nada que hacer, cuidado. Cuidado cuando no tienes nada que hacer. Ponte aunque sea, no sé, pero haz algo. ¿Por qué? Porque el ocio, precisamente, es el estado ideal, por medio del cual Satanás puede tentar tu propia concupiscencia. Y eres atraído, y eres seducido, y concibes, y comete el pecado, y das a luz la muerte, y después es bien triste. Entonces dice que se quedó allí, en tiempo de la guerra él se quedó, y fíjense cómo él comenzó su problema. Sucedió un día, o sea que no fue un solo día, un día. ¿Cuántos días estuvo así? Y no dice. Pero uno de tantos, de que no hacía nada, que se quedó allí. Oye, ¿qué haces? Pues, nada. ¿No estudias? No. ¿Y trabajas? Tampoco. Oye, tienes que hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Cuántos estudian? Bajen la mano. ¿Cuántos trabajan? ¿Y los demás qué hacen? Hay que ponernos a barrer ahora, en este momento, para no ser a qué vayan. Tenemos que hacer algo en esta vida, algo productivo. No podemos estar allí, papá, dame un peso. Dame un quetzal para llevar a mi novia al cine. ¿Qué es eso? Bueno, yo sé que con un quetzal no compro ni un caramelo, ¿no? Yo lo sé. Pero no es posible, porque la ociosidad, uff. Sucedió un día, al caer la tarde, y ahí andaba el rey. Que se levantó David, ¿de dónde? O sea, ¿qué estaba haciendo? Nada. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se paseó. Y fíjate. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjate, que involucra muchas cosas. Vio. Vio, la vista. La vista. ¿Qué sucedió con el fruto que la serpiente le presentó a Eva? Dice que vio y que era de delicia el paladar. Vio. Vio. ¿Por dónde entra todo? La ventana del alma son los ojos. ¿Por dónde entra? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo? Yo me acuerdo una vez un joven que me dice, hermano, tengo muchos problemas. Es que, es que fíjate que yo tengo problemas de masturbación y es que esto y no sé qué hacer. Y estaba ahí bien acongojado el joven. Entonces, yo iba a empezar a hablarle y el Espíritu Santo me dijo, él lee revistas pornográficas. Yo le dije, oye, tú lees revistas pornográficas, ¿verdad? Me dice, se me queda mirando así, ¿verdad? Le digo, tú lees revistas pornográficas, ¿verdad? Y dice, ¿quién te dijo, hermano? Le dije, el Espíritu Santo fue el que me dijo. Pues sí, es que, le digo, ahí está. Si tú, por más que yo ore y consejos que te dé, puedes vencer una semana, pero luego ahí vas otra vez. Y eso ha dañado tu corazón, ha dañado tu mente, tu espíritu. Porque, aunque sea lee Memín Pingüín, pero deja esas cosas. Bueno, no sé si en sus tiempos leían esa caricatura de, es un negrito muy simpático. Memín Pingüín. Pero fíjense, como dice, vio desde el terrado a una mujer. O sea, vio. La vista. ¿Sí? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Vio. Ahora fíjense, ¿qué cosa hay aquí? Dice, a una mujer que se estaba bañando. O sea, a una mujer prudente, ¿cómo se le ocurre estarse bañando sin cerrar la ventana? O estarse bañando en un lugar donde, donde los ojos de los demás pueden mirar jóvenes a las mujeres. Sean prudentes. A mí, yo no me considero un predicador de tendedero. O sea, de que ponte, quítate y eso, tal ropa. Yo no soy predicador de tendedero, no me considero así. Pero sí, alguien que dice lo que la Biblia dice, en cuanto a la prudencia y al decoro. Sí, la Biblia sí lo enseña. ¿Cierto o no? Entonces, sí puede haber cierta influencia por la manera en que se viste la joven o el joven. ¿Por qué? Porque, pues, los hermanitos, pues, tienen su corazoncito y tienen sus muchas emociones. Entonces, pues, es normal que si hay algo que no es decoroso, pues, este, están con una mano alabando a Dios y con otra están mirando así como que está, es un poco difícil. Esa es la verdad. Entonces, tampoco nosotros dar lugar, hay que ser prudentes. Y también los varones. ¿Los han visto? Es que se abrochan todos los botones de aquí. Así como, este, no sé qué impresión quieran dar, pero son cosas que no van de acuerdo con el pudor. ¿Sí? Y nadie se asuste porque, de lo que estamos diciendo. Porque son cosas que se dan. Y ahora, hay una cosa aquí. Esta mujer era del pueblo de Israel. Que conocía la ley. Porque, dice que después David envió a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Bethsabé hija de Elía, mujer de Uriah, seteo. Le dijeron todo. Y aún así dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, ella nunca dijo, pero la palabra del Señor dice esto. Jamás dijo. El rey la mandó traer y dijo, ay pues sí. Ay, el rey. ¡Ah! Y miren, muchos, muchos, muchos jóvenes son seducidos y caen muy fácilmente en la tentación. Por estas circunstancias que se presentan en sus vidas. Miren, les voy a comentar como dentro de la misma, aquí he estado dentro del mismo pueblo de Dios. Y dentro de la misma iglesia pueden suceder cosas vergonzosas. Por eso necesitamos cuidarnos, hermanos. Nuestros ojos, nuestro corazón. Y en una ocasión, en una ciudad, estábamos en México, en una congregación. Y yo estaba compartiendo. Al final se acerca una mujer de la congregación. Hermano, quiero hablar con usted. Le digo, sí, ¿cómo no? Y me empieza a decir una serie de cosas. Y yo dije, mmm. Y pero ahí estaba mi esposa. Entonces le dije, espérame un momento. O sea, me empecé a decir cosas. Este, insinuaciones. Entonces yo le dije, espérame aquí, no te vayas. Y que voy por mi esposa. Y que la agarro. Y le digo, ¿me puedes repetir lo que me estabas diciendo hace un momento? Este, ay, pues que la palabra estuvo muy linda. No, no, no. Eso no fue lo que me estabas diciendo. Me estabas diciendo, este, este, ya me voy, ya me voy. Y mira, ya no hay donde meter la cara. Ahora, esa fue una manera en la que yo pude resistir que, la tentación. ¿Entienden? Bueno, ustedes dirán, bueno, yo no soy casado. Pero hay muchas maneras de resistir la tentación. Ahora, yo les pongo ese ejemplo para que vean que dentro, dentro de la misma congregación, entre los mismos hermanos, hay mucha, entre nosotros mismos hay mucha concupiscencia, pasiones desordenadas, que hunden a muchos en perdición. Nos hunden. Yo creo, hace rato estábamos en un, en un taller de cómo ser líder. Y, y este, cuando dijo el pastor, este, ¿cuántos quieren ser líderes? Muchos de los jóvenes, amén, ¿verdad? Y estábamos Marcos y yo sentados juntos. Y los dos nos miramos así de reojo. Y dijimos, pero no saben lo que están, no saben lo que realmente significa. Y el pastor empieza a soltar realmente lo que significa. Entonces, es una responsabilidad tremenda. Pero dentro de todas esas, todo, 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 todo mundo es tentado. Todos somos tentados, fíjense. El problema es que aquí como David, él dejó que las circunstancias siguieran avanzando. Y vio, dice, vio y fue atraído cuando de su propia concupiscencia, fue atraído y seducido. Y empezó a concebir y dio a luz el hecho. Mira, muchas veces en nuestra mente entran los pensamientos. O sea, ¿cuántos les ha pasado que están orando? Así, está en la presencia del Señor. Y de repente les viene un pensamiento de esos terribles. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasa. Y seguido. O sea, el alma, la mente del ser humano es precisamente donde Satanás le gusta trabajar. Y luego nos acongojamos y nos dice, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque el enemigo se vale de muchas cosas. Pero repito, el ser tentado no significa necesariamente, no es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. Ahora, David aquí tuvo ese episodio negro en su vida, que vino a desencadenar en un homicidio. Él estaba tan, cuando la tomó y ella concibió, él estaba tan enseguecido con el pecado, que ya no lo dejó mirar a su alrededor y menos a Dios. De manera que Dios tuvo que decirle al profeta, mira, ve y dile, y eso es más vergonzoso todavía. Cuando Dios lo saca por medio de otra persona. Dijo, ve y dile esto. Y ahí va el profeta, ¿verdad? Como que, se imaginan el profeta a lo mejor pensando, es el rey, yo qué le voy a decir. Pero al fin llegó y le empieza a contar así suavemente una parábola. Fíjate que había un hombre así, si ustedes conocen la historia, ¿no? Y tenía muchas ovejitas, pero llegó uno que lo visitó y en lugar de tomar una de las tantas que tenía, este, fue y le quitó a uno que tenía nada más una y que sale el celo de David. Y, ¿cómo? dice, el que tal hizo que se muera, que muera. Y el profeta le dice, pues eres tú. Miren, ahí está la humildad de David. Es cierto que cometió ese grave error, pero ahí está su humildad. Reconoció. Salmo 51. Crean mío, Dios, un corazón puro. Y empieza él a orar y saca todo aquello. Libra me de homicidios porque, subfíense, ¿hasta dónde le llevó hasta un homicidio? Eso es muy trágico. Pero hasta que no, Dios sacó a la luz. Pero aquí se descuidó. Fíjense una vez, yo estuve, estaba en una reunión de liderazgo. Hace muchos años y sucedió algo que, ay, hermanos, nos voy a contar. Estábamos allí todos, ¿verdad? Y estaba un predicador hablando la palabra de Dios, pero resulta que este predicador es un profeta también. Y él estaba predicando y a media predicación, que dice, tú, varón, que estás allí. Entonces, todos los que están allí le hacen, yo, yo, así pasa, ¿no? Yo, yo, sí. No, tú no, el que está allí. Yo, sí, sí, tú. Ponte de pie, ¿es tu esposa la que está a un lado? Sí, dice él, vengan los dos. Y vienen allí, caminando. Ay, les va a profetizar. ¿Verdad? Y lo sienta, está dando sillas. Y lo sienta aquí, enfrente de la congregación. Yo jamás he visto una cosa así. Lo sentó allí y le dice, Enfrente de tu esposa, el Señor te dice, tú estás en adulterio, y si no te arrepientes, te mueres. Y, hermano, todos los que estaban ahí sentados, Padre, perdóname, ¿por qué? Padre, perdóname, ¿por qué? Porque, entonces, y todos, miren, cayó un, cayó un terror allí del Señor, un, un temor. Entonces, el hombre acá le dice, ¿Qué? Así como diciendo, ¿qué? ¿Usted qué me dice? Y no digas que no, porque eres un adultero, enfrente de todos. Y la esposa empezó a llorar. Y resulta que la señora que nos estaba hospedando a nosotros, la familia que nos estaba hospedando a nosotros, se dieron cuenta, dos o tres días antes, de que él andaba en adulterio. Y ella se sorprendió, porque estaba junto a mí. Dice, ¿Cómo es posible? ¿Cómo supo? Dice, eso nadie lo sabía. Dice la hermana que nos estaba hospedando a nosotros. Y dice, y si no te arrepientes, te mueres. Así le dijo. Yo jamás he visto una cosa así. Pues aquel hombre cayó arrepentido y dijo, Sí es cierto. Y la esposa ya sabía. Tenía unos días que sabía que estaba en adulterio. Y la esposa pues ya estaba allí muerta en lágrimas. Y es que el diablo me tentó. Y es que esta mujer que quien... Pues sí, te la vas a encontrar a la vuelta de la esquina. La tentación. Y muchas veces aquí adentro. Pero yo me acuerdo que todos bien derechitos después. Y cuando el profeta siguió con su predicación, que miraba así, como yo lo estoy mirando, todos agachábamos la cabeza. Decía, yo miren, la verdad yo jamás en mi vida había visto una cosa así. Ni lo he vuelto a ver. Y no sé si en alguna ocasión... Pero aquí Dios está sacando a la luz el pecado de David porque está escrito, fíjense. Para que nosotros aprendamos. ¿Están aprendiendo algo? Debemos aprender a reconocer las tentaciones. Muchas veces no sabemos reconocerlas. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos la palabra de Dios. Desconocemos la Biblia. Me acuerdo aquella joven que llegó y me dice... Hermano Chuy, me dice... Estábamos en una reunión, algo parecido a... Un reunión juvenil. Pero llega y dice... Hermano Chuy, dice... ¿Qué cree? Pues bien inocentota la muchacha, ¿no? Dice, ¿qué cree? Dice, ahora que venía, mientras esperaba el bus... Volteo así y está un aparato que dice... Le leemos su futuro por tantas monedas. Dice, entonces yo le puse unas monedas allí y me leyó la suerte, dice. Y me dijo que me iba a ir bien en el amor. Y yo nomás la estaba mirando. Le dije, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Ahora ya la brujería ya está electrónica, está en electrónica. No estoy diciendo que las computadoras son... No, no, no. Estaba bien por otro lado. Pero ahí estaban adivinando el futuro. Yo le dije, ¿sabes qué? Ese tipo de cosas le empecé a explicar. ¡Ay, no, no sabía! Desconocimiento de la palabra de Dios. Marcos Will otro día hizo una aseveración bien cierta. Estábamos en un lugar predicando. Y dijo, los cristianos de hoy somos muy dados a escuchar mucha música. Lo que más se vende en las librerías son los cassettes. Y dice, pero yo te voy a decir una cosa. Y si es un cassette mío, con mayor autoridad te la digo. Si estás escuchando un cassette mío y no lees la palabra de Dios, apaga y rompe ese cassette y mejor ponte a leer la palabra de Dios. Oímos mucha música y poca palabra de Dios. La desconocemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces el joven o los cristianos caemos tan fácil? Muchas veces porque desconocemos la palabra de Dios. A veces la conocemos, conocemos suficiente. Pero, nuestra propia concupiscencia y el engaño y todo ese asunto que se va formando a nuestro alrededor. Si no lo sabemos discernir bien, cedemos a la tentación. Y después es un dolor y es una cosa terrible. Necesitamos aprender a reconocer la tentación. Porque, acuérdate la definición que dimos al principio. Es una incitación a hacerlo malo, a violar los principios de Dios. Satanás viene y te dice, ¿qué tiene de malo? Ándale, hazlo, que al cabo todos lo hacen. Pero, ¿cómo yo puedo vencer las tentaciones? ¿Cómo puedo yo enfrentarme y vencerlas cuando éstas se presenten? Necesitas aprender a decirle no a la tentación. A ver, ¿cuántos tienen la capacidad intelectual de decir no? Díganlo. Ah, muy poquitos. A ver, otros más. ¿Cuántos tienen la capacidad de decir no? No. ¿No qué? Miren, hay unas historias en la Biblia que yo quiero mencionar. En Génesis 39, me gusta mucho este, la vida de un joven. Génesis 39. De un joven que, uy, podemos aprender mucho de él. Se llamaba José. Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto. Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Dios está contigo? Sí. Pues también con José, fíjate. Y dice que fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos. Y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. ¿Cuántos quieren ser bendición? Donde quiera que se paren, ser una bendición. Así dice la Biblia. Que tú serás. Le dijo Dios a Abraham. Serás bendición. A donde quiera que vayas. Y es una promesa para nosotros. Y José, aquí se ve en José. Una bendición, donde quiera que él ponía su mano. Donde quiera que él se paraba. Era una bendición. Dios estaba con él. Dios tenía el favor y la gracia de Dios. De su amo. Pero de repente. Cuando todo iba viento en popa. Y estaba en plena comunión con Dios. Y la mano de Dios era sobre de él. Vino lo que también viene sobre ti. Y sobre mí. Dice en el versículo. Número 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna. Sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que estaba guapetón el muchacho. O no sé cómo dicen por acá. Guapo. ¿Sí dicen? En México dicen carita. O linda la chica. Era un joven apuesto. Era un joven hermoso. La Biblia no. No tiene ningún empeño en decirlo. Es que era un joven hermoso. Y dice en el versículo. ¿Qué estamos? En el 7. Era hermoso, semblante y bella presencia. En el 7. Aconteció después de esto. Que la mujer de su amo. Puso sus qué. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de Eva? De Judas. De Zafira y Ananías. Puso sus ojos. En. José. Ahora. No tiene nada de malo. El que una joven mire a un joven y le agrade su presencia. No tiene nada de malo. Hay que saber distinguir. Lo malo aquí en este caso es que ella era una mujer casada. Con Potifar. Ahora Jesús habló mucho de ver y codiciar. Adulterar en el corazón. ¿Se acuerdan que Jesús habló de eso? Eso no significa que vamos a andar así como los caballos. ¿Verdad? Y se acerca un joven de bella presencia y hermoso semblante. Delante de ti. Oye hermanita. Ay si, si. O sea. No, no, no. El asunto es lo que yo les decía al principio. De que no sabemos controlar y dominar. Sujetar nuestras concupiscencias. Entonces dice que la mujer puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo. O sea que esta era una mujer. Dime si hay mucha diferencia a los tiempos de hoy. En cuanto a, era una mujer. Dicen, dice la gente, que los jóvenes de hoy son, son ya sin vergüenza, sin pena, ya, ya dicen las cosas tal y como son. Y dicen, dice la gente, más grande que nosotros. En nuestros tiempos no era así. Pero ¿saben qué? Siempre se ha dado. Siempre se ha dado. Tal vez, en estos últimos tiempos es más descarada la cosa. Pero fíjate ya, desde hace cuantos miles de años. Esta mujer sin escrúpulos, le dijo. Oye José, duerme conmigo. Se le estaba ofreciendo. Y bueno. Hay gente, hay jóvenes que dicen. ¿A quién le dan pan que llore? Y hay un concepto terrible del pueblo latino. Y no solamente el pueblo latino. Porque dicen, no, los mexicanos son unos machos. Dicen así. El machismo. Pero ¿saben qué? Yo me he encontrado con otros pueblos y otras culturas que son mucho más machistas que la mexicana. Y yo he llegado a una conclusión. No es cuestión de machista o machismo de tal pueblo. Es una característica del ser humano. No, sean alemanes, sean holandeses, americanos, guatemaltecos o mexicanos. Esto es algo de la concupiscencia del ser humano. Entonces dice que ella se le ofreció, fíjense. Tú puedes salir y por esa puerta y encontrar la tentación ahí enfrente. O aquí adentro. Hay que ser realistas. Fíjense. En una ocasión. Allí en mi congregación donde soy pastor. Se acercó una mujer y me dijo. Voy a repetir las palabras más o menos literales. Porque fue un episodio bien vergonzoso. Dice, hermano, quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Pero a solas. Le dije, aquí estamos a solas. No, pero quiero en su oficina. Este, bueno. Y la oficina tiene unas ventanas donde se ve hacia adentro. Sí. No, pero una que está encerrada. No, no, lo que me quiera decir, dígamelo aquí. Yo le dije. Este, además la gente está por allá y este, estamos. Y, ¿qué creen que me dijo? Exactamente lo que esta mujer le dijo a José. ¿Y saben qué hice? Inmediatamente hice lo mismo. Por eso me gusta andar mucho con mi esposa. Porque, porque donde quiera puede saltar. De veras, es en serio. Donde quiera puede saltar todo esto. Y mírense me insinuó una hermana que oraba, que levantaba sus manos, que diezmaba. Que todo. Una mujer, viuda, con necesidades, joven, hermosa. Mmm, hermano. Yo le estoy contando cosas reales. Y que tomo a mi esposa y le dice. ¿Sabes qué? Mira, ahorita hay una situación bien tremenda. Le dije. Y mira, vamos a tratar con esta persona, pero con mucha misericordia. Porque ella tiene un problema grave. Y tratamos el asunto y le enfrentamos allí. Y este, y no quería reconocer que me había dicho eso. Pero al fin el Señor la quebrantó. Este, fue un episodio muy difícil para ella. ¿Sí? Porque este, era vergonzoso. Después vino una convicción del Espíritu Santo. Pero que, escuchen, aquí es donde está el asunto. ¿Qué si yo estoy en un momento débil? Todos somos tentados, ¿se dan cuenta? ¿Qué si, si yo no tengo una buena relación con mi esposa? ¿Qué si tú, joven, no sabes controlar tus emociones y las cosas que Dios puso allí? Por eso hay muchos pecados en la iglesia. Y en diablo, y nuestra propia concupiscencia nos hace como. Es delicado realmente. Y para mantenerse, hay que saber decir, ¿cómo? Pues fíjense lo que hizo José. Ahora quiero decirles, esta hermana sigue existiendo en la congregación. Pero está restaurada. Está restaurada con paciencia, amor y disciplina. Y ella lo ha recibido. Y es una mujer que estamos orando para que Dios le dé su varón. Pero ella está ahora controlando sus impulsos. Yo estaba seguro que no solo a mí me lo había dicho José. Cualquiera que se le pusiera enfrente. En ese momento, ella iba a hacer una insinuación. Como esta mujer le hizo a José. Duerme conmigo. Versículo 8. ¿Qué dice? Y él no quiso. ¿Qué hizo? Él no quiso. Repite eso. Él no quiso. Es que era insoportable. Es que no, no hay ninguna tentación que no puedas aguantar. Dice la Biblia. Es que, es que no, 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 no. Es que él no quiso. Tú quieres o no quieres. David quiso. Ejeció su voluntad. Eva quiso. Judas quiso. Entonces dice, y él no quiso. Y dijo. A la mujer de su amo. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado. Sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate el temor de Dios que tenía este José. Y el temor de Dios debe estar presente en nuestras vidas antes de hacer algo. De lo cual después nos duela con lágrimas y no tengamos que arrepentir. El temor de Dios. El temor de Dios. Él no quiso. ¿Cómo yo haría este grande mal? Subraya eso en tu Biblia de todos colores. Grande mal. Grande mal. Y pecaría contra Dios. Y fíjate como es la tentación. Hablando ella a José. ¿Cuándo? Cada día. Hermanos. Sería irreal decir. Que después de esta plática. Y aunque seas lleno del Espíritu Santo. Ya nunca van a venir las tentaciones. No van a venir aunque estés súper requete lleno del Espíritu Santo. Jesús dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y se fue al desierto. ¿Se acuerdan? ¿Y qué sucedió en el desierto? Cuando estaba en pleno poder espiritual de ayuno y oración. Y lleno del Espíritu. Lleno del poder de Dios. ¿Qué vino? No vino la tentación. Pero tuvo poder para resistirla. Esa es la diferencia. Tuvo autoridad. Dominio de sí mismo. En sí mismo. Para resistir con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que cada día. Ella le decía. Y no escuchándola él. Para acostarse al lado de ella. Para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa. Para hacer su oficio. O sea era un hombre íntegro. Era impresionante su vida. Un joven como tú. Para hacer su trabajo de cada día. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella de pronto entró. Dicen el 12. Y lo hació por su ropa. Diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. Y huyó. Y salió. Pablo dice en 1 Corintios. Huid de la fornicación. Más vale que digan. Aquí corrió. Que aquí quedó. Más vale que diga. Aquí corrió. Que aquí quedó. La dejó con su túnica en las manos. Y a lo mejor ella le gritaba. Poco hombre. Haciendo. Tratando de incitar la hombría. Pero que es ser hombre. Que es ser un hombre. Que es ser una mujer. Fíjense. En una ocasión. Leí una declaración de un artista muy famoso. Que su fama es más. Porque desde que se casó con su esposa. Hace no sé. 30 años. Sigue con la misma esposa. Y le preguntaron. Le dijeron. Bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Su. Su secreto. De por qué ha durado tanto. Con su esposa. En el ambiente artístico. De Hollywood. ¿Cómo es que usted llega. A tantos años. De. De casado. Con la misma mujer. Y sin rumores. De que usted ande con otra mujer. Y el contesta. Bueno. Es que ser hombre. Es. Satisfacer a una mujer. Por toda tu vida. Amarla y quererla. Dice. Ser hombre no es andar de mujer en mujer. Cualquier perro hace eso. Alguien que ni sabe de la Biblia. Pero que tiene un principio. Fundamental. Para el funcionamiento de su matrimonio. Y ustedes todos son solteros. Que un día se van a casar. Y que ya desde ahora. Muchos. Desde que te convertís. Tal vez. Tentado. En una manera más fuerte. ¿Qué hizo José? Dijo. No. Tienes que aprender a decir. No. Eva dijo. Sí. José dijo. No. Jesús dijo. No. Judas dijo. Sí. ¿Qué vas a decir tú? No. No lo dices con mucha convicción. ¿Qué vas a decir tú? No. Cuando lleguen tus amigos y te inviten a la disco. ¿Qué vas a decir? No. Cuando lleguen tus amigos y te digan. Mira fúmale la marihuana. ¿Qué vas a decir? No. Cuando llegue una chica y se te insinúe. ¿Qué le vas a decir? No. Pastor no lo están creyendo. Lo dijeron así como. Tengo cinco minutos. ¿Cómo puedo resistir la tentación? Santiago 4.7. ¿Cómo puedo batallar? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué? Huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Dios. Determina también su palabra. Sométete entonces a Dios. Haz lo que Él te dice. Resiste al diablo. En base a esa autoridad que te da el sometimiento. Y huirá de ti. Sométete a su palabra. Dice la palabra. No ser tan solo oidores. Sino que. Hacedores. Y por último. Usa la palabra. Como un arma. De dos filos. La espada del Espíritu. Cristo. La usó. Terminamos leyendo. Mateo 4. Este es el arma más. Más fuerte que hay. La palabra. Mateo 4. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. Ahí está. Y si Él. Por lo que padeció. Eso aprendió. También nosotros. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Fíjate. En el mismo ejercicio espiritual. Tuvo hambre. Era natural. Después de 40 días. Sin comer. Era natural. Pero fíjense. Como lo natural. No lo dejó. Llevarle a esto. Que vamos a leer. Y vino a Él. El tentador. Y le dijo. Si eres hijo de Dios. Dí que estas piedras se conviertan en pan. Se estaba aprovechando de la debilidad. Que en ese momento Jesús tenía. Por algo natural. Que era comer. Dí que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense como Jesús saca la espada de la palabra. Él respondió y dijo. Escrito está. ¿Qué le vas a decir al diablo? Escrito está. Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale. De la boca de Dios. Jesús no iba a hacer una exhibición. De conversión de piedras en pan. Él no era ningún exhibicionista. Él era el Hijo de Dios. Y Él no iba. A dejarse motivar su orgullo. Y decir. Pues sí. Yo soy el Hijo de Dios. Tengo hambre. ¿Y qué me hace falta? A ver. Bocina. Conviértete en una rica torta. Porque eso sería un exhibicionismo sin sentido. Egoísta. Entonces Jesús saca la palabra y dice. Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la Santa Ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo. Si eres Hijo de Dios. Échate abajo. Y con la misma palabra. Eso es lo tremendo de Satanás en los últimos tiempos. Con la misma palabra engañó a David Koresh. En Dallas. O en Estados Unidos. En Hueico. Y arrastró a mucha gente. Con la misma interpretación. Con la misma palabra el diablo le dio. Por eso tenemos que conocer la palabra hermanos. Amén.